Encontramos que niños y niñas con mayores concentraciones en la orina de insecticidas y de fungicidas presentaban una mayor probabilidad de haber iniciado la pubertad, es decir, una mayor probabilidad de presentar signos de haber iniciado la pubertad. Especialmente vimos en las niñas una asociación entre la exposición a órganos fosforados y a ETU, a la etilenotieurea, que es el metabolito de este mancoceb y de otros fungicidas de la misma familia, con una mayor probabilidad de haber iniciado el desarrollo mamario. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué significa? En nuestros propios estudios de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada se asocia con un desarrollo puberal temprano. ¿De acuerdo? Y lo venimos diciendo hace 25 años. La principal vía de exposición o fuente de exposición en la población general es la dieta, son los alimentos. Todos los días, todos nosotros ingerimos pequeñas cantidades de muchos compuestos químicos diferentes que están en los alimentos, como he dicho, que provienen de la agricultura convencional. El 40% de fruta y verduras que consuman los europeos tiene algún residuo, uno o más, dentro de la ley. Y nosotros decimos, no, te estás equivocando, eso no es sano, porque si hubiera sido correcto esa estimación de los límites máximos de residuos, el 63% de los niños españoles no estarían meando pesticidas. Lo utilizamos siempre muy duro eso de mear plástico y mear pesticidas, porque fundamentalmente es lo que nosotros encontramos. Algunos de los residuos están en el 60%, otros en el 30%, otros en el 50%. Y eso no debería de haber ocurrido. Hay una cosa que el Parlamento Europeo aprobó y que debe iluminar cualquier decisión en Europa, que se llama el principio de precaución, y que es anticiparse al daño. Una vez demostrado la exposición, hay que anticiparse a las consecuencias. ¡Gracias!